... Estamos aquí para protestar contra la privatización de servicios... ...en la Universidad de Granada... ...que ha empezado con la privatización del servicio de limpieza... ...y también estamos aquí para exigir que se resuelva de una vez por todas... ...el concurso de méritos de PAS Funcionario... ...que se convocó en julio del año pasado... ...para exigir transparencia en las comisiones de servicios... ...y en las listas de personal interino... ...y para reivindicar una negociación del teletrabajo... ...y de la carrera horizontal para el PAS. El PAS de la Universidad de Granada son cerca de 3.000 personas... ...estamos protestando contra la petición del servicio de limpieza... ...desde finales de octubre del año pasado... ...pues de momento el silencio por respuesta... ...queremos una negociación leal y efectiva... ...pero no logramos sentarnos con ellos para conseguir esa negociación. ¡Fuego! 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 ¡